¿Qué tal escuchas? Bienvenidos a su programa La Última Neurona. ¿Qué tal? Pues nuevamente aquí nos tienen para seguir descifrando los misterios de la historia y ahora vamos a viajar al norte de Europa, a esta zona helada de los países escandinavos, ¿no es así? Así es, el día de hoy vamos a estar hablando justamente de esa región que los romanos solían llamar Escandinavia, estamos hablando justo del norte de Europa y que bueno ellos se referían a sí mismos como los nórdicos, ¿no? Entonces es, hoy vamos a estar hablando de ellos y de sus misterios, hay varios interesantes, de sus guerreros, de las armas que utilizaban, sus navíos, de los lugares a los que fueron y que pues no muchos tenemos conciencia de eso, ¿no? De esta gran pues civilización que al final se fundió con todo lo que ya era la Europa de ese tiempo y realmente no desaparecieron, realmente se convirtieron en parte de este continente y llegaron a puestos muy interesantes que ya comentaremos ahorita. Así es, bueno, prácticamente les estamos hablando de los vikingos, ¿no? Así es como se les conoce popularmente, pero resulta que aquí el maestro Parsifal, el maestro de las palabras, nos va a desmitificar acerca de esa palabra vikingo. Sí, digo, la etimología sí viene del antiguo nórdico, o sea, sí es una palabra nórdica. La cuestión aquí está en que ellos no se hacían llamar así. Está mal utilizada, ¿no? Ajá, ya es un término que se les dio posteriormente. Es como cuando nosotros, más bien cuando los romanos llamaron bárbaros, ¿no? A las civilizaciones que estaban en la periferia, pues ellos obviamente no se hacían llamar bárbaros. O como los aztecas, que les decimos aztecas porque venían de Aztlán, pero ellos se decían mexicas. Exacto, es algo similar con los vikingos. Sí, aquí la palabra vikingos, tengo entendido que se utilizaba por los nórdicos para decir así a las personas que iban en las embarcaciones. Ese es un vikingo, el que andaba en los barcos. El que va de expedición. Exacto. El que sale de expedición era un... Ese es un vikingo. Se le llamaba vikingo. Y eso para otros pueblos europeos era el pirata, ¿no? O el asesino que llegaba a tus costas a matar, ¿no? En esos tiempos. Entonces, ese es un primer punto importante, ¿no? No son vikingos, son nórdicos. Y esa palabra, pues bueno, se le empieza a decir así en el siglo XIX porque lo utilizan y les comienzan a llamar así a estos pueblos. También por mucho tiempo, pues digamos que estuvieron un poco perdidos porque su historia ellos no la escribían como tal, la pasaban de forma oral, ¿no? Entonces, pues mucho se perdió y hasta después de varios siglos se comenzó a retomar todo lo que son sus mitos y leyendas convertidos en estas cosas llamadas sagas, ¿no? Pues es interesante porque toda Europa empieza a tener un boom en cuanto a relatar sus historias. Si ya escucharon el programa del Santo Greal, pues ahí se comentó un poquito de esto, ¿no? Y si no, pues véanlo. No vamos a perder el tiempo regresándonos. Escúchenlo. Entonces, escuchen el otro programa y ya sabrán qué onda. Y entonces los vikingos, sus narraciones, ¿no? Porque la palabra saga significa lo contado, o sea, lo dicho. Entonces, era una narración y obviamente se basaba en la tradición oral. Para esto utilizaban a los tulil, que eran los fieles seguidores del dios Bragi. El dios Bragi era como muy interesante porque... El dios de las bragas. Pues tiene que ver porque era el dios del exceso y de la poesía. Porque siempre los dioses de la poesía se les relaciona con los dioses de los excesos. Entonces, el dios Bragi, pues tiene esta relación. Es el que te espera incluso en el Valhalla con una copa. Es el gran copero del Valhalla, Bragi. Hasta Jesús fue para allá con su grial a echar unos puntos, ¿no? Con Bragi. Entonces, él es hijo de Odín. Y es interesante porque los tulil, pues eran poetas que iban cantando las grandes sagas. Y de ahí, el nacimiento de muchos héroes muy importantes para la mitología nórdica. Y el caso más famoso, pues es el de Ragnar Loproch, ¿no? Que todos los que hayan visto la serie de vikingos... Seguro ya están. Seguro ya habrán escuchado, ¿no? Yo creo que sí, pues es de los grandes éxitos ahí de History. Y aparte es una excelente serie. Veanla. Y continúenla viendo, señoritas. Aunque muere Ragnar y sabemos que le dejaron esa temporada. Todo es tan rolo y todo lo que... Lo interesante es que en las sagas Ragnar no muere para que se sientan en paz. Sino que usa unos pantalones mágicos, y esto es cierto. Usa unos pantalones mágicos en el cual, a pesar de que las víboras, ¿no? Lo muerden, sobrevive porque trae pantalones mágicos. Imagínense. Por cierto, hay dos... He visto que hay dos muertes para Ragnar. Una es así con las serpientes y otra lo matan atado a un árbol. Que es otra de las muertes. Es que aquí hay que decir que este personaje no existió... O bueno, no hay forma ahorita de comprobar por ningún investigador que existió como tal. History nos lo presenta como un ser. Que así era, era real y así se llamaba, etcétera, ¿no? Pero lo que hoy han determinado muchos investigadores es que probablemente era el conjunto de muchos guerreros, reyes, etcétera, de la época. Y que todos se conjuntaron en un solo ser mítico llamado Ragnar, ¿no? Y pues nos narran mucho de lo que hicieron todos estos personajes en sus hazañas durante sus conquistas y peleas en Europa. Claro, como uno solo. Dijeron, ya se nos olvidó, ¿cómo iba el pedo? Entonces, bueno, no nos acordamos de quiénes eran, cómo se va a llamar Ragnar y va a ser todo poderoso, ¿no? Sí, pues es que viene precisamente de una saga que es la Dragenium, el Gesta Dragenium. Que en esta saga que se escribe en el siglo XII, es lo que comentábamos, desde el siglo VIII ya hay tradición oral. Pero hasta el siglo XII es cuando tenemos la materia escrita, que precisamente es porque quieren imitar los procesos de Sajonia, por ejemplo, el mundo británico-artúrico. Entonces, lo que hacen aquí es incorporar a Ragnar y aquí, por ejemplo, se habla de otro personaje que es la Gerta, que también sale en esta composición. Y es bien importante porque va a influir muchísimo las sagas célticas, las sagas que vienen de allá. Esta historia, por ejemplo, que viene en la saga que les estoy contando, va a influir a Hamlet de William Shakespeare, ¿no? Que su padre muere y se obsesiona y al final todos mueren. Bueno, pues tiene mucho que ver con las sagas nórdicas. Toda la literatura inglesa del XVI y XVII tiene que ver con las sagas nórdicas. Y la gran ficción de Michael Hearse, el guionista de Vikingos, pues se basa precisamente en todas las sagas nórdicas. Es un bonito culto. A mí me gusta mucho esta serie porque es un bonito homenaje a toda la literatura nórdica. Que en cuentos, desde la interpretación que se hizo de los nivelungos, hasta Erick el Rojo, hasta Ragnar Lothbrok, hasta la reina Ogul, que es de la saga Dragmin. Ogul fue una de las princesas que se casó con Ragnar, hija de una valquiria y de un personaje mítico que mató un dragón. Y ahí en Vikingos también te explican esta relación. Entonces, todo esto y aparte une personajes que sí existieron históricamente y que sí hay pruebas. Como Rolo, como el deshuesado Aibar, que sí existieron. Y entonces hace toda una unión de elementos míticos con elementos históricos. Y entonces se crea una historia muy espectacular. Eso respecto a las sagas. Así es. Entonces, como pueden ver, estas sagas, que se escribieron ya muchísimo después de que estos personajes, según existieran, ya tienen tintes diferentes. Ya no están escritos propiamente por el pueblo nórdico. Nada más ya es, pues, contribuciones de la Bretaña y, pues, de diferentes personas, ¿no? Que tal vez ni vivieron en esa época. Entonces, es bien interesante como los nórdicos también, y ya lo conocemos todos, tienen una, pues, diferentes cultos, ¿no? A sus dioses tienen toda una estructura, igual como lo hemos visto en otras civilizaciones. Su panteón. Exacto, y, pues, bueno, comienzan desde lo que ya sabemos con Odín, este, los clásicos, ya, ¿para qué se los digo? Si ya vieron Avengers, pues ya saben, ¿no? Toda la historia. Ahí es muy importante, todo su mundo, o todo el mundo nórdico, parte del cuerpo de un gigante, ¿no? Entonces, este, ahí está muy interesante, y es un gran árbol, y tiene nueve niveles, o submundos, de los cuales Asgard es el de los central, el pilar, y de los superiores, que son esos dioses. Entonces, y, bueno, muy interesante. Si les gusta, coméntenos y haremos una, un programa especial de mitología nórdica, ¿no? De mitología nórdica. Sí, porque es bien interesante, la verdad. Todo ese tema de Asgard, el Bifrost, este, Midgard, donde vivían los humanos, etcétera, ¿no? Y las representaciones de sus dioses eran abstracciones bien raras, ¿eh? También esto hay que aclararlo. No eran Thor, Rubio, Mamey, de tres metros, no, ese no era Thor. O sea, eran figuras abstractas, súper extrañas, que pintaban en árboles y en piedras gigantes, este, que parecía que, o sea, no tenían representación humana. O sea, eran una, su religión, pues, obviamente era politeísta. Esto, pues, obviamente los llevó a un choque ideológico con Europa, porque si algo marcó y puso en jaque a la Europa Occidental, pues, fueron los vikingos y los musulmanes, por no compartir la misma creencia ideológica. Tan solo los vikingos, pues, amaban la muerte. Sí, la guerra. Mientras los europeos, pues, le tenían un temor o un respeto muy especial, ¿no? Sí, sí, sí es muy diferente, pues, de la ideología medieval, donde, pues, estás bajo un cristianismo, un catolicismo muy fuerte, donde te vas a no pecar o hay un castigo eterno, y eso no existía en los nórdicos. En los nórdicos no había castigo eterno. Era, te perdiste la gloria o la ganaste. ¿Cómo? Cuando mueres, en batalla, tienes acceso al Valhalla. Y ellos, pues, eran una civilización bastante bélica, en ese sentido, y morir en la guerra era el máximo honor, y era lo que les abría las puertas de ese gran salón en el Valhalla, donde todos bebían eternamente y se ponían la briaga de sus vidas con Bragi, con Thor, con Odín y con todos los que habían ya muerto. Como las que se avientan en las prepas o así, pero ya en el cielo, ¿no? En el Valhalla, de verdad. Con hidromiel y otras cosas deliciosas. Sí, muy interesante. De hecho, justo hablando de esto, que eran superguerreros, les encantaba la guerra y, pues, lo que anhelaban más era ir al Valhalla, pues hay unos guerreros que son todo un misterio, pero que están narrados en muchos lugares y son los famosos guerreros, pues, berserker, ¿no? Estos guerreros que, bueno, la palabra berserker, por un lado dicen que se refiere a ver de desnudo en nórdico o ver en germánico de oso y serker, que es ropa, ¿no? Entonces, básicamente estos guerreros, pues, no tenían armadura, así peleaban, ¿no? Desnudos, pero con una piel de oso encima, porque la primera parte del ritual para estos grandes guerreros era matar un oso y obtener su poder, ¿no? De este oso. Entonces, DiCaprio era un... Sí, DiCaprio en Revenant se volvió un berserker, ¿no? Por eso revive. Entonces, es una referencia, la verdad, ahí. Es interesante porque ha llegado hasta la cultura popular inalterada esa palabra de berserk y, al final, lo que hace alusión es a este gran guerrero que entra en un trance asesino en donde se vuelve imparable y los testimonios de quienes presenciaron batallas con berserk son, pues, aterradores. Dicen que podía entrar este gran guerrero con dos hachas a tirar golpes por todos lados y empezaba a descuartizar gente. Así es. Era imparable. Eran, por lo general, guerreros muy grandes, muy fornidos. Sí. Con posiblemente una piel de oso, algunos, algunos, ¿no? Ajá. Y decían que les cortaban un brazo y no importaba, seguían peleando y destazando y así de fuerte. Y esto es interesante porque hay toda una corriente que dice que cómo lograban ese estado era a través de beber, pues, un brebaje preparado donde tenía ciertos fermentos alcohólicos y hongos a manita muscari. Exacto. Estos rojos de Alicia en el país. Que los llevaban a este estado, según. Y dicen que estos guerreros, o sea, esto es lo que relatan, ¿no? Pero imagínense que llegas a una guerra y lo primero que veías eran a los berserkers porque ellos iban hasta adelante en todas las peleas. Entonces, eran unos tipos que estaban gritando así como salvajes que tenían espuma en la boca y que mordían sus escudos, ¿no? Imagínense, o sea, ver eso tú como según un civilizado europeo con mucha cultura y mucho conocimiento. Con formadura bien pulidita. Es un choque, ¿no? O sea... Pues los berserkers se alimentan mucho de las legiones célticas de guerra. Lo mismo sucedió cuando en las campañas de Julio César pues estas, tú sí, les describe cómo van todas estas hordas y ven a los celtas, que obviamente los celtas comparten una tradición con los nórdicos. Y estos guerreros celtas, pues lo que hacían era pues prácticamente beber sangre de cráneos humanos, utilizar huesos como armas, salían desnudos algunos también, todo mundo peleaba, hacían rituales de sangre, salían bañados en sangre. Y cuenta Tucídides que la mayoría de los soldados de las campañas romanas se suicidaron al momento, Alberto. O sea, no hubo necesidad de pelear porque quedaron tan dañados en su cabeza, sí, que se suicidaron. Prefirieron ellos matarse a morir descuartizados y bajo tortura ante estas civilizaciones, que en este caso los celtas que pues comparten esto con los guerreros vikingos. Y es interesante porque, bueno, siempre que pensamos en vikingos pensamos en estos grandes guerreros y así con cascos, con cuernos, lo cual es totalmente falso. Al día de hoy hay muy poquitos cascos encontrados, primero que nada, y que se conservan pues más o menos bien. Y sin cuernos. Y ninguno tiene cuernos, ¿eh, muchachos? Así que eso, pues quítenlo, borrenlo. Es ficción heredada y solo es buena en videojuegos como Skyrim y God of War. Y en óperas como las de Wagner. Así es. Entonces, eso no es cierto. Bueno, hay todavía que mencionar dos grandes guerreros que no son tan famosos como los Berserker, pero que existieron, ¿no? Los Ulf Hefnar, que son los guerreros Lobo. Y estos, a diferencia de los Berserker, pues montaban una piel de lobo y lanzas, ¿no? Y estos eran los guerreros Elite de Odín. O sea, eran los Pipiris Knight, ¿no? Acá. Los buenos. Como guerrero águila. Exacto. Digamos que los Berserker eran los... Pues... Los jaguars. Sí, eran los... Ajá. Bueno, pero eran los tanques, ¿no? De esta guerra. Ellos eran los que iban hasta adelante. Después estaban estos guerreros Lobo, que comento, pues eran los guerreros Elite de Odín. Y después tenemos a los guerreros Jabalí, los Svinflinking, que ellos, pues, eran todo un culto al Jabalí. Y tenían... Igual iban hasta el frente en las luchas, porque hacían una estrategia muy interesante, que era formar como una punta, una cuña, y entonces rompían las filas lineales que traían los demás ejércitos y al romperla, entraban por atrás de ellos y comenzaban a matar, ¿no? A todo lo que encontraban. Entonces, estos tres grupos de grandes guerreros eran los que existían. O bueno, se tienen narraciones de ellos, de los vikingos, ¿no? Pero no solo eso. Conocemos muy bien esta parte, pero también existen herramientas, ¿no? De guerras muy famosas y míticas de los vikingos, como lo que son los Drákar y los Snekar, ¿no? Que son los barcos. El Snekar es el barco de guerra de los vikingos. Y que es básicamente... Es el amplio, ¿no? Donde iban muchos. Exacto. Eran mucho más amplios. No tenían una muy buena fama, porque la verdad no les hicieron ganar nada. A diferencia de los Drákar, que eso sí, estaban hechos para ser muy rápidos. Con pocas gentes hacían algo como... Las guerras estas... O las técnicas estas del Blitzkrieg. Que eran guerras así, relámpago. Relámpago. Que llegaban en estos Drákar... Los Kid and Run. Sobre los... Exactamente. Sobre los ríos subían, bajaban, mataban y se regresaban, ¿no? Entonces, pues son míticos, porque con estos barcos es con los que conquistaron muchos lugares y atravesaron, pues, no solamente Europa, porque fueron a muchos lados de Europa, ¿no? Empezaron con, lógicamente, Inglaterra. Ahí tuvieron sus primeros roces. Fue un primer saqueo al monasterio. Al monasterio, exactamente. Ahí, pues bueno, hay muchísima historia que si ya vieron vikingos, ya les contaron mucho. Este... De hecho, ahí hay una historia muy buena en el... En el puente... ¿Cómo se llama este? Stanford Bridge. En la pelea de Stanford Bridge. Dicen que hubo ahí un berserker mítico que se paró en el puente y mató a cien ingleses, a cien sajones, así, de un jalón, ¿no? Hasta que alguien por abajo del puente lo logró herir y atravesar y ya murió, ¿no? Entonces, se repite, ¿no? Esto de los grandes guerreros. Pero, pues bueno, no solo estuvieron ahí, estuvieron también en Francia, lógicamente, y en Francia es donde mejor les va porque en cierto momento logran, pues, tener en sus manos a los franceses y para evitar que haya mayor conflicto les ceden las tierras de Normandía. Y es ahí donde comienza, pues, su legado, ¿no? Es donde vemos ahí en la serie a este Rolo y todo este tema. Que es interesante ese personaje de Rolo, ¿no? Prácticamente hay una estatua de él allí en Europa y lo que dicen es que Rolo... Rolo era gigante. Dicen que un hombre de dos metros, que era tan impactante que, pues, nadie le hacía frente a ese hombre. Y de hecho dicen que lo mismo le resultó a las señoritas, muy impactante, y tuvo amoríos con todas las casas reales de Europa. Entonces, se dice que los genes nórdicos de Rolo están en todas las casas reales de Europa hoy en día. Y se rastrean en la que me digan los Habsburgos, los que quieran. Toma eso, Hitler. Ahí está la verdadera raza. Rolo fue el semillero. Toda Europa es. Sí, así es. Sí, es bien interesante. Y, pues, bueno, ahorita comentando esto, pues, se les daba, ¿no? Eso de emprender aventuras. Y así es como también llegan y encuentran Islandia, ¿no? Digamos que en la serie es este Floki, ¿no? ¿Quién la encuentra? Pero no es así. En la historia hubo dos personajes antes que descubren Islandia y ya después llega Floki, ¿no? Y sí se queda por ahí un tiempo. Pero también, y es importante esto, muchos ya lo saben, muchos tal vez lo desconocen. Recordemos que los primeros en descubrir de este lado del mundo que era, pues, el viejo continente a América fueron hasta ahorita, que se tiene datado, los vikingos, ¿no? Y llegan a Canadá, a Terranova, y se dice que sí establecen ahí una pequeña ciudad, pero que tienen enfrentamientos con, adivinen quién, nativos americanos. Porque también ellos se extendieron hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, estaban ahí realmente y los corrieron de ahí a la llegada de los ingleses, ¿no? Pero, pues, es muy interesante, ¿no? Los vikingos conocían muy bien y surcaban muy bien el mar del norte y eran bastante buenos marineros, ¿no? Y sí hay muchos vestigios de nórdicos en América. En América se han encontrado piedras con runas escritas. Una vez salieron por ahí una piedra en una granja ahí en Estados Unidos, en la costa este. Se han encontrado otras inscripciones rúnicas talladas por allá en el norte. Se han encontrado incluso escudos y espadas nórdicas. Y, bueno, también están todas las narraciones de los nativoamericanos desde el norte hasta el sur donde hablan de, pues, el mismísimo Viracocha, hablando de los incas en los andes, etc. Se dice que era rubio, de ojo azul. Igual se quedó por ahí un nórdico, ¿no? Perdido acá. Sí, es extraño. No, de hecho, los chachapoyas de Perú, no es albur, así se llaman, chachapoyas, cuando llegaron los conquistadores españoles, ellos dan narrativa de esto, de que, bueno, eran una raza blanca muy, muy clara y la más hermosa que habían visto en América, etc. Hay cosas para pensar por ahí en la historia. Y ya por último, uno de los grandes misterios, este sí es un gran misterio, de verdad, de este pueblo escandinavo nórdico, son las famosas espadas Ulfbert. Estas espadas que se datan del 800 al 1000 d.C. Han encontrado 170 de ellas, pero aquí lo particular no es nada más que sean de un solo herrero, ¿no? Porque así las firmaba como Ulfbert, ya traducido al latín, ¿no? Es que tienen un hierro muy resistente, ¿no? Y este hierro básicamente no tiene impurezas, ¿no? No tiene eso que le llaman escoria en el metal, que se le quita, o es un proceso que se hace, que lo calientas, le vas pegando y vas quitando esa escoria y se va limpiando, ¿no? Estos tienen un nivel muy, muy específico de un hierro muy puro, muy, muy puro, que no era posible alcanzarlo, al menos con la tecnología que se sabe que tenían esta civilización, ¿no? Se necesitaban de grandes hornos que hasta la época industrial, pues se tenía, el humano tenía esa capacidad, ¿no? Para lograr eso. Entonces, estas espadas se encuentran por primera vez, o sea, de nuevo, ya de manera moderna, exactamente, en 1889, Noruega, la primera Ulfbert, ¿no? Y notan esto, se le hacen estudios y se ve que la pureza del acero es increíble, ¿no? Entonces, estas herramientas de guerra, pues las han tratado de... O sea, nadie se explica cómo lo lograron, ¿no? O sea, cómo este tipo de civilización que eran tan bárbaros y tan pocos científicos y así, hubieran logrado algo tan grande, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, un señor que es un herrero allá en Wisconsin llamado Richard Fuehrer, intentó hacer esto, pero con métodos que pudieran haber tenido los vikingos en su momento y dice que es algo sumamente complicado, ¿no? Logró acercarse bastante, pero él dice que quien hizo esto, pues seguramente en sus tiempos lo hubieran considerado un mago, un héroe, ¿no? Alguien mágico, al señor Ulfberto, quien sea que firmó estas cosas, ¿no? Entonces, son de esas espadas míticas, así como la de William Wallace, que todos conocemos, la del campeador Sid, etcétera. Una Hattori Hanzo, ¿no? Una Hattori Hanzo, exacto. Pero estas es difícil no explicar su origen. Entonces, ese es el último gran misterio que les queríamos dejar para el día de hoy. Y, pues, pónganse a leer, ¿no? De esta gran cultura que la verdad está... Pues increíble. A mí me fascina. Y, pues, creo que ha llegado el momento de decirles adiós, como en Plaza César. Y vean vikingos. Más vikingos, menos Game of Thrones. Nada, no sé. Esa es una disputa muy fuerte en este siglo. Así es. Sigan sintonizándonos. Recuerden tomar sus notas. Estudien, lean y coméntenos acerca de todo lo que quieren que toquemos en este programa. Y, bueno, sin más. Esperemos lo hayan disfrutado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Recomendación, vean Conan. La original. De Schwarzenegger. Bye. La última neurona. 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 Gracias.